y gloria a Dios por todo lo que él está haciendo con nosotros la verdad que no quería perderme este momento, el tiempo en Buenos Aires está tremendo llegamos a las dos y media de la mañana tuve difonía toda la semana y digo Señor algo tenés allá que el enemigo realmente ha puesto un montón de trabas para para esto pero el enemigo viene pero como río el Espíritu de Dios levanta banderas contra él así que confiados en él mira como la conferencia se llama enviados yo preparé algunas cosas como tal vez haya acá gente que está pensando en esto de movernos a servir al Señor en otros contextos entonces yo quiero transmitirte algunas cosas que te pueden servir que las puedas tomar en tu corazón el llamado misionero transcultural es decir servir a Dios hasta lo último de la tierra demanda de nosotros 100% no un 25% no un 75% y no un 99% sino todo y el precio a pagar muchas veces es alto pero la recompensa de ver una persona del otro lado del mundo que por primera vez escucha al Señor eso no tiene precio así que permíteme que comparta con vos algunas reflexiones acerca de un modelo que para mí ha sido un modelo impactante que es el modelo de misionológico de Jesús y la mujer samaritana y que se encuentra en Juan capítulo 4 versículo 5 al 40 no lo vamos a mirar exacto pero vos ahí en tu Biblia lo vas marcando si nos metemos en el contexto de esto dice que Jesús venía de una administración y le dice a los discípulos muchachos vayan a comprar unas hamburguesitas los discípulos dicen de acá a dos cuadras esas ricas que te gustan no, no lo más lejos posible allá allá lejos ahí hay una hamburguesería rica vayan y tarden viste cuando le decía a los chicos vayan y tarden así que ellos fueron porque en el espíritu de Jesús había ya visto a una persona que pertenecía a un pueblo que podemos decir un pueblo no alcanzado que es Samaria un pueblo que cuando vos decís Samaria viste era medio tenso todo bien pero no Samaria viste o sea no pasemos por Samaria Samaria tiene problemas con con los judíos y los judíos tienen problemas con los samaritanos pero Jesús planifica ese encuentro con la mujer lo planifica quería estar a solas con una mujer y quiero que mires las características de esto tenía que estar solo con una mujer sin testigos en un ambiente seguro donde ella podía abrirse a tener una conversación un poco más profunda con él me gusta pensar esto hace tres meses estuve en un país que empieza con Che y termina con A de Cáucaso y yo estaba ahí mirando y digo señor me golpeaban las imágenes que veía delante de mis ojos y también en uno que empieza con Da y termina con An pero le decía al señor que bueno saber que vos ya estás acá vos ya estás ahí metido entre ellos si poniendo ese gen de Dios esa sensación de la persona debe haber algo más cuando vos miras el diálogo de la samaritana con Jesús te das cuenta que es una mujer que estuvo pensando acerca de Dios que estuvo viste haciéndose preguntas porque las preguntas de la mujer samaritana son profundas teológicamente pero Jesús toma un tema que le es común vamos a hablar del agua y comienza esta charla con el agua y él también toma esto en cuenta capaz si lo anotás si te gusta anotar a mí me encanta anotar parte mostrándose a sí mismo vulnerable con una necesidad que es mujer tengo sed dame agua para empezar este diálogo mira si yo era directora de la agencia misionera de Jesús y Jesús me dice acá tenés mi proyecto misionero quiero ir a hablar con una mujer flojita de papeles con una moralidad complicada y quiero tener una entrevista con ella solas y además la mujer tuvo varios maridos todos la odian bueno quiero juntarme con ella a charlar yo como directora de la agencia le digo mira vamos a mandar a la hermana Juana viste porque la hermana Juana superó esta situación y ella puede tener como una empatía mayor o sea yo desde lo humano nunca hubiera mandado yo sé que muchos de ustedes también lo hubieran hecho nunca hubiera mandado un hombre a sentarse a charlar con la mujer complicada ¿no? de moralidad complicada pero este aquí que en el modelo misionológico de Jesús en la misión que Dios nos plantea hoy y en el modelo de misionero que hoy necesita nuestro mundo rompe con todos los paradigmas entonces vemos un chico de 14 años que se está preparando para ser chef porque quiere ir a Emiratos Árabes 14 años Emiratos Árabes chef no puede ser pero Jesús rompe continuamente a través de este modelo de Jesús podemos ver rompiendo paradigmas de estructuras mentales de lo que nosotros pensamos entonces ¿cuánto necesitamos que el verdadero director de la misión que es el Espíritu Santo nos diga los modelos misionológicos que tenemos que encarar para los desafíos que tenemos en este siglo que son muy fuertes mujer dame agua tengo una necesidad es en otras palabras voy a mostrarme vulnerable con vos si nosotros queremos levantar una barrera con una persona tenemos que decirle entrar en entrar en winners mirá vos sabés te voy a contar un testimonio compré un auto compré una casa me fui viajé fui a Europa volví a la gente eso no le motiva no lo moviliza pero si yo te muestro un par de cicatrices que tengo y te digo que el Espíritu Santo y el Señor me ayudó y estoy aquí por su gracia entonces ese mensaje puede alcanzar mucho más a la persona Jesús se pone delante de esta mujer siendo el Dios del universo como un ser vulnerable tengo sed y empieza a bajar la guardia de la mujer entonces Jesús con este modelo rompe tres barreras de prejuicio de prejuicio que había contra ella una era el social porque ella es mujer y un hombre en este contexto no habla abiertamente con una mujer a solas el segundo prejuicio que rompe es un prejuicio del etnocentrismo yo soy judío vos sos samaritana yo con vos no me junto el boca river la famosa grieta ¿sí? eh y el tercer prejuicio que rompe es el prejuicio de la reputación porque viene de una moralidad eh complicada complicada esta mujer está estigmatizada esta mujer no es fácil para llegar es una mujer que si te pones a charlar con ella al mediodía en la hora pico cuando hay más luz más intensa la luz del sol entonces puedes también ponerse en duda tu moralidad si alguien sacaba una selfie y mostraba a los discípulos no es por no es por ser chismosa es solo para orar pero yo vi a tu maestro charlando así de cerca con una mujer en el pozo de agua no es para viste desconfiar pero quiero que lo tengas en mente así somos los seres humanos entonces Jesús tiene que enseñarnos estas cositas ellos hablan empiezan hablando de la vida la vida misma hablan de la fe hablan de la adoración hablan del agua y la conversación comienza a acercarse cada vez más hacia ella hacia su fracaso sus relaciones evidentemente la mujer samaritana tenía una enorme sed de amor del amor del bueno del amor auténtico ¿por qué digo esto con tanta severidad? porque ninguna mujer se levanta y dice hola voy a destruir mi vida y voy a tener cinco relaciones destrozadas desde que eran somos pequeñas las mujeres jugamos con el hogar con el jardincito con el esposo con los niños cambiamos las muñecas tenemos idealizado nuestro papel nuestro rol en el hogar entonces nadie se levanta en la vida diciendo voy a destrozarme hay algo aquí hay una sed enorme de amor que esta mujer estuvo arrastrando por muchísimos años y la llevó a caer en esta en esta en este círculo de relaciones rotas y poco satisfactorias hasta entrar en este tema del adulterio porque el marido que tenía le pertenecía a otra mujer entonces recién en este punto la mujer tiene la la confianza como para decir señor dame de beber de esa agua para que yo no tenga más sed y no sé si lo pensaste pero el mundo de hoy es un mundo que tiene sed tiene sed sed de amor del bueno sed de que seamos personas auténticas sed de que puedan beber de nosotros el agua de la presencia de Dios la gente ya no escucha discursos hay un cansancio auditivo de discursos de palabras todos queremos hechos y nosotros tenemos un mensaje a veces nosotros pensamos que tenemos un mensaje pero en realidad nosotros somos el mensaje entonces que lectura de Dios hace la gente cuando me ve a mi vivir algo en el espíritu de esta mujer comenzó a movilizarse con la presencia de este hombre tan extraño y ella le dice dame de beber del agua que tenés para que yo no tenga nunca más sed y no vuelva a este pozo al final de la escena al final de esta conversión podemos decir de la mujer hay un cántaro tirado y el escritor del evangelio dice que se empezaron a acercar los discípulos y la mujer tiró el cántaro no sabemos si era por la presencia de los discípulos de otros hombres que se acercaban o si ella sinceramente fue tan llena de esa agua que lo único que hizo fue tirar un agua al final de la escena hay un cántaro tirado un pozo de agua viva se encontró con un pozo seco y ya el agua natural no era necesaria porque ya no había más sed nuestras vidas tienen que tener esa capacidad de cántaros llenos que estén saltando agua de vida agua de verdad agua de transparencia agua de nueva vida menos menos discursos y más vidas transformadas más mensajes puestos en todas partes del mundo que necesitan oír nosotros vemos a una mujer samaritana de dudosa reputación pero Jesús ve a un pueblo Jesús ve a Samaria se quedó con ellos dos días la mujer va y como enseñamos en el curso de perspectiva es el hombre la mujer de paz esa persona de ese pueblo no alcanzado que tiene el gen de Dios que ha pensado que ha olido que ha sentido una presencia de Dios y que por alguna razón no logró encontrarlo es la persona que va a introducir el evangelio nos va a ayudar a introducir el evangelio en ese sector cerrado y Jesús escoge esta mujer porque en medio de Samaria el Dios todopoderoso que todo lo ve vio las preguntas que se hacía la mujer samaritana y no eran preguntas sencillas mis amados eran preguntas profundas que tenían que ver con una fe comprometida la mujer samaritana tenía el gen de Dios en su corazón fue tal el impacto que ella fue como esa mujer que abre la llave del pueblo y los hombres de Samaria vinieron a encontrarse con Jesús le dicen ahora ya no queremos por la palabra de ella ahora nosotros mismos comprobamos y el evangelio es sembrado entre los samaritanos a través de ella la mujer samaritana fue la mujer de paz que Dios usaría para alcanzar una nación algunas cosas que tenemos que saber esto como como la apertura de lo que las cosas que quiero que reflexionemos hoy para ser enviados antes de ser enviados tenemos que aprender un principio que es el principio del servicio yo a veces hablo con los candidatos no muchos candidatos porque también colaboro con la red de misiones mundiales aquí en Argentina y tenemos gracias a Dios tan buena relación entre nosotros que siempre los candidatos charlan con uno y a veces encontrás uno que dice bueno yo quiero ir a China y yo le digo ¿comes arroz con palitos? no ¿visitaste el barrio chino? no ¿sabes saludar al chino de la vuelta de la esquina al que tiene el súper? no entonces tenemos a veces un idealismo del pueblo a donde queremos llegar pero no damos pasos concretos en el servicio entonces una de las cosas que tenemos que hacer mis amados que queremos ser enviados tenemos que aprender el camino del servicio ¿sí? y yo recuerdo yo tuve yo tuve una imagen de Rusia cuando tenía 18 años es la primera vez que lo cuento públicamente nunca lo he contado en público así que tienen la primicia yo tenía 18 años y estaba en corrientes y estaba en una iglesia que empezaba y éramos como 20 una guitarrita un pastor amoroso mi pastor que hasta el día de hoy mi cobertura espiritual un amigo un consejero un hombre de Dios y entonces yo en la adoración yo vi unas puntas de iglesia como de como de de cebollitas y tuve frío y sentí nieve imagínense yo que me crié en Formosa con 50 grados comí desayunando mangos y saltando de bárbol en árbol en estado salvaje no siquiera conocía a Buenos Aires entonces yo cuando terminé de ver esa visión yo hablé con mi pastor a la noche tuve un sueño Dios me dio una palabra sobre un lugar de mucho frío y yo el otro día fui así con mis 18 años le digo a mi pastor que se llama Darío del Pozo Darío Dios me está llamando un lugar yo voy a hacer grandes cosas con ese orgullo humilde de una chica chiquita de 18 mi pastor me dijo ah si que lindo y a donde y yo le expliqué todo le dije lo que Dios me mostró lo que Dios me reveló me dijo que bueno vamos a empezar entonces a prepararte claro le dije acá estoy yo siempre pensé púlpito me va a dar me va a empezar como a me dijo sabes que vamos a arrancar con los baños what los baños de la iglesia querés hacerte cargo y yo miren muchachos Dios es testigo yo lavé esos baños con tanto amor hasta bordaba las toallas del baño ese inodoro hermanos era presencia de Dios brillaba yo me dedicaba yo tomé eso como parte de mi preparación voy a arrancar haciendo esto después ya empecé a barrer y teníamos piso de cemento así que barría le echaba el agua después ya empecé con un trapito a limpiar las bancas yo amaba al Señor amaba al Señor y no había nada que me dijera mi pastor que yo no estaba dispuesta a hacer porque amaba al Señor y estaba segura de que era un llamado del Señor así que mi pastor de a poco me fue como ampliando entonces me enseñó a predicar me enseñó me dijo vamos a aprender ahora un curso acelerado de demoniología vamos a ir al hospital psiquiátrico y ahí me enseñó a reprender me dijo esto tenés que discernir si es psicológico o es demonio porque vos vas a ir a servir lejos ¿no? sí, sí bueno otro día dijo tenemos una brillante idea en la calle en Corrientes hay una peatonal que se llama la calle Junín que es la digamos la florida de Corrientes entonces él llevó el grupete que estábamos preparándonos de los cuales todos servimos al Señor y él dijo bueno vamos a hacer un curso acelerado de compartir el evangelio bueno yo dije vamos a repartir folletos nos subimos a la tarima una tarima así pequeña entonces yo dije pueblo de Corrientes arrepentidos y convertidos y me hizo predicar a la gente que pasaba yo estaba muy ofendida con mi pastor ¿qué le pasa? yo me estoy llamada al otro lado del mundo ¿no? acá a pasar vergüenza ¿sí? y algunas personas se acercaban y tomábamos notas de oración orábamos por la gente entonces en esa sabiduría sencilla mi pastor me enseñó el principio de obedecer y de servir así que eso es una buena dinámica para tener el yo bien apretado a la cruz y que no se te escape y cada proceso que Dios va cumpliendo en nosotros es para sacarnos buenos no es nada contra nosotros es porque Dios sabe el material que tenemos adentro pero en la misión servimos muertos o no servimos servimos muertos al yo porque ya no vivo yo Cristo vive en mí y les quiero decir algo los muertos no se ofenden los muertos no protestan los muertos no se quejan los muertos en la carne viven en el espíritu y aman el mandamiento del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura aquí en mi barrio en la calle en el hospital y hasta lo último de la tierra permítame humildemente dudar de una persona que solamente mira su llamado hasta lo último de la tierra y no es capaz de sentir compasión por su prójimo que está a su lado yo tuve la semana pasada internada a Florencia por una deshidratación fue a un campamento comió algo un virus terminamos internada las dos o sea ella y mamá al lado de la mano concentrada yo en mi hija pero en la cama de al lado había una mujer que tenía que definirse la vida con una cirugía y yo oraba por Flor y escuchaba la conversación de la médica y la miraba a Flor y miraba y después vi que la madre y la hija lloraban y ahí no se trataba de quién soy qué título cuál es mi posición yo dejé la cama de mi hija y fui a orar y a transmitirle el mensaje de la paz a esa mujer que estaba en la cama de al lado hice algo extraordinario no hermanos pero yo tengo a Cristo y Cristo adentro mío se conmovía por el dolor de esa mujer le dije nada va a pasar todo va a estar bien vas a salir de esta cirugía comencé a orar por mí y me decía ay pero qué karma tan lindo que tenés qué aura que tenés porque ellos no entienden pero yo sabía y yo sentí presencia de Dios sobre su vida entonces este principio de servir aprender a servir y servir en toda condición estar listos para servir donde Dios nos ponga la oportunidad y descubrir esto el poder de la obediencia y también la capacidad que nos da Dios de desarrollar los dones espirituales porque donde vas vas a tener que ministrar en dones espirituales no en conocimiento humano y ustedes saben que cuando llegamos a los aeropuertos nos están esperando nuestros contactos pero también un ejército de demonios que no le interesa que nadie venga a llevar un mensaje de paz entonces tenemos que agarrarnos de estas herramientas espirituales para poder hacer el impacto yo siempre le dije a mis hijas porque a los hijos no se los cría se los se los entrena y yo entrené a mis hijas y siempre le decía no los conozcas por lo humano discernílos discerní a la gente discerní en el espíritu quienes son y no entrar en ese juego porque como le dijo Dios a Samuel que nosotros miramos lo que está enfrente de nuestros ojos pero Dios mira el corazón y el Espíritu Santo sabe discernir a las personas ¿cuáles son los problemas que tenemos que resolver? Dios siempre tiene que mostrarme el lugar a tiempo el lugar y el tiempo no siempre Dios nos muestra toda la película después otra cosa es cuáles son los miedos que tenemos que estás enfrentando si es que los tenés después poder tocar estos temas la resistencia la adaptabilidad la flexibilidad la resiliencia todo lo que es rígido se rompe entonces tenemos que ser flexibles en todo lo que tiene que ver con la misión a veces Dios cambia el rumbo de la misión a veces Dios cambia las personas que te van a acompañar a veces Dios cambia corazones cierra puertas abre puertas y tenemos que aprender a nadar en su río en el río del Espíritu Santo y tenemos también que tener escrita la visión ¿sí? escribe la visión como decía Dios Abacuc tenemos que saber para dónde para dónde vamos a ir muchas veces tenemos más o menos pero no estamos claros qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas otro punto que me gustaría que nos quede en digamos trabajado es tu material de trabajo sos vos mismo una de las cosas que más tenemos que hacer hincapié y trabajar en las iglesias en las agencias y enviadoras en las escuelas de misiones y en todo el lugar donde preparamos misioneros en Latinoamérica es trabajar carácter necesitamos gente blanda de carácter moldeable enseñable porque si vos la sabés toda te digo hermano ya te digo no vayas hasta seis acá ya te digo vas a tener problemas entonces muchas veces tiene sabe siete idiomas tiene un doctorado en no sé demoniología pero tiene problemas de carácter no es enseñable se ofende se enoja no se le puede dar una instrucción todo hay que preparar la forma para poder llegar hermano no estás listo trabajemos nuestro carácter y el Espíritu Santo es genial en esto tenés que cómo decirlo tenés que amigarte con tus zonas grises también vos mismo y yo misma tengo que saber en esto soy buena y aquí tengo y necesito la intervención del Espíritu Santo tengo esta tendencia todavía todavía no estoy afinada en este punto todos nosotros lo que estamos sirviendo tenemos que ver y tenemos que reconocer en qué parte el Espíritu Santo necesita trabajar en qué área de nuestro carácter tenemos que tener un plan y tenemos que ser flexibles en el plan tenemos todos los proyectos misioneros tienen fortalezas y debilidades hay cosas sorpresivas una muerte una enfermedad una situación a veces la situación inestable socialmente de un país hace que todo el proyecto se mueva y tenemos que tener un plan B si sucede esto para dónde voy qué hago con quién hablo involucrar a otros ahora en este tiempo que hay tanta tendencia al individualismo yo y Dios te congregás no, no, no porque es así no sé yo la única mano que veo sola es la de los locos Adams todo lo demás está conectado al cuerpo de Cristo todo está tiene que haber cuerpo de Cristo tiene que haber iglesia tiene que haber respaldo buscate un mentor una mentora pero no el hermanito flojo de la iglesia buscate un hombre de Dios una mujer de Dios que te va a confrontar que te va a decir cosas que te va a orientar que te va a sacar bueno pero todos necesitamos escuchar a otros que otro te mire el plan y te diga hermano tenés un agujero negro en esta parte de tu plan decime cómo te ayudo yo veo algo conversa con otros amén sin dirección la nación fracasa el éxito depende de los muchos consejeros es bíblico cuando estás sola yo y Dios yo y Dios te estás encerrando en un ostracismo peligroso y en la misión necesitamos trabajar en equipo muy duro lo que digo ya no me van a invitar a la próxima conferencia se los digo en el amor del Señor y porque sé el material que tenemos aquí para trabajar y las cosas que Dios va a hacer con ustedes mis amados yo como siervo como sierva algunas cosas que tenemos como bajemos hablemos hagamos de cuenta que tenemos un mate entre nosotros y estamos en esta charla uno a uno algunos de los errores que tenemos yo también tuve el idealismo nosotros decíamos con Darío vamos a llegar a Moscú y vamos a plantar una iglesia en Nishinogorov y después ahí esta iglesia vamos a mandar misioneros para Kamchatka y después de ahí vamos a ir para un poco volamos a veces ¿sí? ¿por qué? porque somos idealistas ni plantamos iglesia ni fuimos a Kamchatka todo el plan se cambió entonces el idealismo es algo normal voy a hacer esto voy a hacer aquello humilde hermano humilde trabaja no te adelantes a la par del Espíritu Santo él es el director de la misión amén la resistencia al cambio es otra dificultad muchas veces tenemos muy buenos misioneros pero cuando hubo un cambio se salió del libreto no sé qué hacer el bloqueo ¿no? entonces el ostracismo es otro problema cuando te cerrás en vos mismo nadie me critique mi plan nadie me diga nada porque no tranquilo relajá relajá el cuerpo relajá el cuerpo abrite y compartí con otros el ostracismo es un mal consejero la soledad solamente vos sabes como el proyecto que tenés también algo que es una debilidad en nuestra en nuestra tribu misionera es vender el proyecto el marketing el marketing hermanos es un pecado yo recuerdo yo recuerdo y honro la memoria y la vida de Darío un hombre de Dios que cuando hacíamos la carta porque yo soy latina no tengo sangre europea tengo como un 0,25 encima de vascos así que ponele que nada casi pero lo mío es latino es sangre entonces yo hacía unas cartas así ponía unas fotos Darío me decía voy a chequear tu carta negra y dale y él me sacaba las fotos me cambiaba acá me decía no, no pongas esto ¿sabes qué? mostrás mucho a nosotros y yo hoy miro y digo wow wow porque se tomaba el trabajo de que la carta hable de Cristo y que hable de la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo donde estábamos con estos humildes siervos entonces el marketing el vender el proyecto te lo pido en el nombre del Señor Ubiri como se dice en ruso no lo uses otro punto es no rendirle cuentas a nadie yo y Dios yo y Dios lo que hablamos antes tenés que tenemos cuando rendimos cuentas a otros y le damos la autoridad que otro nos corrija nos estamos cubriendo a nosotros mismos amén no rendir cuentas es un mal consejero tener altas expectativas yo voy a ir y va a pasar esto el otro hermano calmate vamos paso a paso vamos trabajando como el Señor va abriendo las puertas como hacía Pablo falta de verdad mentir en una carta mentir en una estadística no está bueno hermano falta de previsión también si dejo familia si tengo familia si vengo si voy hablar estos temas con la familia yo sé que no son temas buenos pero yo cada vez que viajo le digo a las chicas hay un pequeño seguro para ustedes está en el cajón tal si me pasa algo quiero que hagan esto conmigo no paguen repatriación de cuerpo etcétera tenemos que hablar y ser previsores también porque le digo mamita va a estar en el mejor lugar del mundo con el Padre Eterno con el Dios de la Gloria y voy a estar feliz así que hagamos las cosas sabiamente aquí en la tierra el complejo mesiánico otro problema incluso que se ve en el tema de salud mental ahora que vamos a tener nuestro congreso nuestro retiro misionero la doctora Tania Bertuzzi que es psiquiatra esposa de Erich Bertuzzi nuestro presidente de Comiván Argentina ella da toda una charla sobre salud mental salud mental para los misioneros y este problema del complejo mesiánico es complicado y muchas veces hace que el misionero se pierda no es que tenés que ir y morir en una cruz porque Salvador hubo uno solo nosotros solamente somos colaboradores de su gracia el manejo inapropiado de las finanzas otro problema las dificultades en las relaciones interpersonales y las dificultades con la autoridad todos necesitamos un mentor todos necesitamos rendir cuentas a alguien alguien debe mirar sobre mi vida alguien tiene que darme una palabra incluso las que no quiero escuchar todos necesitamos un pastor un amigo y un mentor que lindas estas frases las traje porque me gustan mucho para compartirlas el mundo no necesita sermones necesita un mensaje nosotros somos el mensaje encarnamos el mensaje podés ir a un seminario y aprender como predicar sermones pero tenés que ir a Dios para conseguir un mensaje podés tener todo el proyecto armado con toda la financiación que necesitas pero es Dios y es el Espíritu Santo el director de la misión el que te tiene que enviar y tiene que respaldar tu proyecto y si él lo hace mi hermano no hay infierno que se te oponga amén gloria al Señor Moisés pasó los primeros 40 años de su vida pensando que podía hacer algo 40 para descubrir que no era nadie y sus últimos 40 años para saber lo que Dios puede hacer que Dios puede usar un nadie para hacer algo en la misión hermanos Dios necesita muertos en la carne y vivos en el Espíritu amén así que comencemos a morir comencemos a morir a nuestro yo para que él viva en nosotros porque muchas veces sabemos de memoria los textos pero tenemos que aprender a encarnar el mensaje yo ya no vivo yo no vivo Cristo viva en mí y lo que lo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios amén que hermoso esto que aprendemos de la comunidad china de nuestros hermanos chinos cuando se rompen estas vasijas de cerámica que son tan delicadas en su construcción que llevan tanto tiempo tanta delicadeza para hacerlas cuando se rompen que baja tantísimo la calidad ellos tienen el sistema de cubrir las grietas con oro entonces mi hermano la vasija de barro lo que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla dale el permiso al Señor para que desarme lo que tiene que desarmar y te haga una vasija para la gloria de su nombre si tu vasijita está rota Dios va a poner oro Dios va a poner oro y la va a seguir usando y va a levantar su valor procesos cuando yo pienso en la palabra proceso yo pienso en una multiprocesadora vos metes todo todas las frutas le das ahí y arranca y queda nada no ves una frutilla no ves una banana si los chicos no comen brócoli vos le metes a la sopa multiprocesadora no existe el brócoli pero lo comen si entonces esta es la palabra más dificultosa para el campo misionero los procesos procesos Dios necesita trabajar con nosotros cuando Dios te ve bueno te mete a propósito en lugares donde vas a ser procesado para sacarte bueno tiempo las etapas de nuestra vida nos hablan de la mano de Dios escribiendo nuestra historia si vos miras para atrás si vos miras para atrás tu vida tu historia hermanos Dios te preparó para este momento es tu kairos es el momento de Dios para tu vida entonces Dios estuvo trabajando en todas las etapas de la vida con vos para llevarte a hacer lo que tenés que hacer mi papá trabajaba en el ferrocarril y yo desde que tengo uso de razón yo arranqué en un lugar después nací en otro jardín en otro después tres grados en otro o sea lo mío era era misionerita ya chiquita pero yo no tenía el registro de haberme empezado y recibido en un solo lugar estuvimos porque mi papá trabajaba en el ferrocarril donde lo cambiaban no cambiaban pero después cuando yo tuve que mudarme tantas veces en el campo misionero durante diez años para mí hacer la valija e irme a otro lado no era ningún problema yo decía bueno vamos a conocer nuevos amigos y así se los transmití a mis hijas cuando miro para atrás veo la mano del Señor en el guante de mi historia tu historia no es una historia de vergüenza no es una historia de fracasos no es una historia de frustración tu historia es una historia que Dios estuvo escribiendo y las mejores páginas van a venir por delante mi hermano no te rindas no te rindas por lo que pasó Dios va a usar esas heridas esas cicatrices esas situaciones para poder bendecir lo que Él tiene por delante para vos amén ser procesados el método de Dios para preparar a sus siervos sigue siendo el mismo si me decís tengo estoy pensando en las misiones te digo bienvenido hermanos al lado más apasionante del Evangelio ¿si? el más impredecible y que bueno saber que estamos en las manos de un Dios precioso que tiene un plan perfecto entender el propósito de nuestras vidas o entender nuestras vidas en la perspectiva del plan de Dios yo no le digo Señor que plan tenés conmigo yo le digo Señor donde me ubico en tu plan me interesa su plan no tengo planes yo para mí misma quiero regalarte este pasaje que a mí me ministró mucho hay alguien aquí que necesita escuchar esta palabra en esta mañana corriste con los de a pie y te cansaron no lo aguanto más esto es too much ¿cómo competirás con los caballos? y si en la tierra de paz tu lugar seguro en esta tierra de paz no te sentís seguro ¿cómo harás en la espesura del Jordán? qué bueno que es Dios que siempre nos lleva de menos a más cuánto te cuida cuánta ternura cuánta delicadeza y cuánto trabajo cuando cuando pensás Señor me miraste a mí me miraste a mí y decidiste invitarme para que sea parte de la misión Dios mío no me merezco tanta honra alguien acá necesita escuchar esa palabra tenemos que trabajar en equipo mis hermanos no estamos solos si vos estás planteando tu proyecto misionero solo el Espíritu Santo y vos hermano así no funciona somos cuerpo de Cristo necesitamos aprender a trabajar con otros moldearnos los intereses del grupo no interponer nuestras razones a veces hay que perder para ganar Jesús armó equipo lo podía hacer solo pero decidió sumarnos a su equipo y nos sumó así como somos con todas nuestras debilidades armó un equipo multicultural de diferentes contextos y estratos sociales ser solitarios no es un buen consejo y operar la bendición de función en el cuerpo de Cristo y operar en los dones del Espíritu Santo la voz del Señor y me gusta pensar en esto que antes de decir esta palabra el Señor anteriormente murió el rey Usías yo no sé la relación que tenía Isaías con Usías pero evidentemente adoraba a Usías lo quería muchísimo pero en el año que murió el rey Usías Isaías pudo ver al Señor sentado en el templo a veces Dios tiene que hacer morir cosas en nosotros para que nosotros podamos oír la voz de Dios que nos sigue invitando a quien enviaré y quien irá por nosotros habrá alguien aquí que diga aquí me tienes mandame a mí quiero decirte hermano para finalizar que en la misión no se trata solamente de mirar lo que está tan lejos y donde Dios te puso el corazón servimos acá en Jerusalén servimos en Samaria servimos en Judea servimos hasta lo último de la tierra en ningún momento orando por esta mujer en el sanatorio no dije no lo mío mi corazón está en Cáucaso no qué pena por la mujer porque Dios es un Dios multicultural y Dios ama del todo así que si vos que tenés un proyecto misionero yo quiero orar por tu proyecto pero más que por tu proyecto yo quiero orar por vos tal vez haya acá entre nosotros personas que han estado siendo procesadas no tengas miedos a los procesos Dios necesita procesarnos algunos de nosotros vamos a perder algunos vamos a ganar cosas pero sabes que digamos la de Job me probará y yo saldré como oro no se trata de mi proyecto misionero mi proyecto se trata de un solo proyecto el proyecto de Dios para esta última hora porque me conmueve esto que el encuentro de Jesús con la samaritana fue en el pozo en la peor hora y mirando justamente el calendario de los judíos resulta que la primera hora empieza a las 12 de la noche termina a las 12 de la mañana mientras te pones de pie lo vamos terminando y la segunda etapa del día comienza a las 12 de la mañana que fue la hora la peor hora la hora pico del sol pero es la hora donde comienza la segunda etapa del día yo quiero hablarles y animarlos aquellos que a lo mejor están viendo solamente como quema el sol en las finanzas como quema el sol en los proyectos como quema el sol en tantas cosas que no se están resolviendo pero yo te quiero decir algo a las 12 justo a las 12 el pozo de agua viva está salpicando el agua a nuestros pozos secos el encuentro con Jesús fue a esa hora a las 12 cuando arrancaba la segunda parte del día Dios se encontró con una mujer que no tenía ninguna chance de cambiar así que puedas mirar a lo mejor tu hora difícil tu situación difícil y vos miras en lo natural y decís la verdad que es un proyecto que me lleva mucho estoy cansado entonces te digo relaja los músculos y baja la mochila y metete con el Señor porque tu padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público porque Dios tiene el proyecto de él es un proyecto misionero porque Dios es el que pone nosotros el querer como hacer por su buena voluntad así que no desmayes yo quiero orar por aquellos que alguna vez han dicho nadie me ve nadie ve mi proyecto nadie piensa que yo puedo hacer hace mucho que estoy orando por esto ni siquiera lo comparto quiero decirte algo en el nombre del Señor Dios te ve Dios te ve como vio Agar cuando fue echada por Sara y se metió ahí debajo de un arbolito y dijo acá estoy para morir mi hijo y yo y el ángel le dijo aquí estoy Dios le dijo aquí estoy y ella le llamó a ese lugar el viviente que me ve Dios te ve Dios ve tu proyecto pero dejate moldear por el Señor no tengas miedos a los procesos nosotros siempre queremos tomar el atajo y no sufrir pero tengo noticias para decirte el sufrimiento es parte de los procesos de Dios no le tengas miedo al sufrimiento yo quiero honrar a la presencia del Espíritu Santo y quiero decirle que todo lo que pudimos hacer poquito y humilde que pudimos hacer alguna vez y que sigo siendo hasta ahora ha sido por su gracia si lo estás haciendo en tu fuerza lo sentís en tu cuerpo te sentís cansado abandonado y el enemigo muchas veces aprovecha eso para decir viste nadie te escucha nadie te ve nadie te reconoce yo te digo mentira del enemigo Dios te ve Dios te ve Dios te ve Dios va a usar todo lo que tenés toda tu historia todo para la gloria de su nombre ¿por qué no cerrás los ojos conmigo?